Para salir, primero me fijo en todo. Esta no... sí... no. ¿A dónde vas? ¡Algilar una película! Y como cada detalle cuenta, Kotex creó algo que me hace sentir más segura cuando salgo. Es una nueva Kotex Teams, con estrellitas en el centro, para que yo sepa dónde ponerme la toalla y no preocuparme de que se mueva o tenga filtraciones. Kotex, te acompaña. Pide tu Kotex Teams a sólo dos soles cincuenta. Kotex, te acompaña.